¿Quieres expandir tus conocimientos sobre la libertad y la economía? Entonces no te pierdas esta serie de videos sobre los libros recomendados por Miguel Ancho Bastos, un profesor universitario, economista, politólogo y conferencista experto en las tesis de la libertad. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo, lentamente, pero se está expandiendo por el mundo. La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad, que nunca en la historia de la humanidad, si quieren me dicen cuándo vive la gente mejor que ahora, incluso en los países pobres, fíjese lo que estoy diciendo. Libertad or Equality, The Challenge of Our Time, de Eric von Kuhnet-Ledding, es una obra que enfrenta de manera contundente los dilemas entre libertad e igualdad en la sociedad contemporánea. Escrito por este prolífico pensador, político e historiador, El libro proporciona una perspectiva única y profunda sobre las tensiones fundamentales entre estos dos principios, o sea, entre libertad e igualdad. Kuhnet-Ledding establece desde el principio la dualidad entre libertad e igualdad como el núcleo de los desafíos de nuestro tiempo. Mientras que la libertad enfatiza la autonomía individual y la diversidad, la igualdad busca la uniformidad y la distribución equitativa de recursos. El autor examina cómo estas dos fuerzas chocan y cómo su balance afecta la estabilidad social y la estabilidad política. Una parte crucial de la obra aborda la crítica de Kuhnet-Ledding en la búsqueda obsesiva de igualdad absoluta. Kuhnet-Ledding argumenta que esta obsesión puede llevar a la tiranía ya que la uniformidad forzada socava la riqueza inherente en la diversidad humana. A través de ejemplos históricos y contemporáneos ilustra cómo la persecución por la igualdad a menudo conduce a la restricción de las libertades. El autor defiende la libertad no sólo como un derecho sino también como una responsabilidad. Sostiene que la libertad no implica caos sino la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas y asumir las consecuencias de estas acciones. Este enfoque matizado es esencial para entender cómo la libertad puede coexistir con una sociedad ordenada y una sociedad justa. Kuhnet-Ledding enriquece su argumento al explorar tanto la dimensión histórica como la filosófica. Utiliza ejemplos que van desde la revolución francesa hasta el socialismo moderno para ilustrar las consecuencias de las ideologías extremas. Al hacerlo proporciona a los lectores un marco contextual sólido para comprender la relevancia de sus ideas en la actualidad. En el contexto actual de la economía global y la política donde los debates sobre la igualdad y la libertad son centrales este libro, que nos recomienda el profesor Bastos, ofrece una guía valiosa. Su análisis crítico invita a reflexionar sobre las políticas contemporáneas y sus implicaciones para la sociedad. Además, sus ideas desafían las soluciones simplistas fomentando un pensamiento más profundo y un pensamiento más equilibrado. Hoy, que vivimos en una obsesión con el igualitarismo, este libro proporciona una guía valiosa para pensar críticamente sobre el camino a seguir. Liberty or Equality, The Challenge of Our Time, es una obra que te hará reflexionar sobre tu propia libertad. Si quieres ser más libre, te recomiendo su lectura. Puedes comprarlo siguiendo el enlace que aparece en la descripción de este video. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!